este que ves aquí es un fuerte militar de la era de 1830 a 1847 se puede describir como una fortificación de la vieja escuela que usó 25 millones de ladrillos para construir sus cinco paredes originalmente se construyó para albergar soldados y material militar fort pulaski fue sólidamente planeado y construido para resistir cualquier cosa provocada por ataques de la naturaleza o por los mismos hombres de hecho algunos lo llaman como la madre de todas las fortalezas de hecho alrededor contaba con un foso en el cual habían caimanes y otras criaturas así que sería casi imposible nadar ahí sin embargo este lugar no solamente alberga mucha historia sino uno que otro fantasma que al día de hoy deambula por el lugar expediente paranormal presenta los fantasmas del fuerte pulaski después de la guerra de 1812 cuando los británicos pudieron navegar por el río potomac y quemar la casa blanca quedó muy claro que se necesitaba un sistema de defensa costera el gobierno federal pensó no sería grandioso tener un fuerte en la isla coxpur el gobierno tomó el control de 150 acres de una parte privada y originalmente planeó construir una gran fuerza de dos pisos con tres niveles de armas pero había una mosca en el ungüento el terreno que se eligió para este proyecto era un terreno pantanoso lo que representaba un desafío para el cuerpo de ingenieros del ejército sin embargo fort pulaski se terminó en 1847 para 1860 sólo 20 de los 146 cañones planificados se llevaron al fuerte y en realidad estaban en su lugar listos para usar así duró varios años el lugar sin que nadie se atreviera a atacarlo sin embargo un terrible arsenal llegó un día al fort pulaski sufrió graves daños dejando un agujero transparente peligrosamente cerca del área de almacenamiento de municiones fue por eso que el confederado charles olmsted vio lo que estaba escrito en el muro muerte y destrucción por supuesto como bien dicen el capitán se queda en el barco que se hunde desde ese entonces hay varias historias del coronel charles finalmente este lugar terminó siendo precisamente una prisión para los confederados en 1864 592 de los prisioneros confederados originales del fort delaware conocidos como los inmortales 600 que se convirtieron en peones políticos en la batalla de charleston llegaron aquí al fort pulaski por supuesto después de la guerra fort pulaski se modernizó sin embargo los poderes fácticos perdieron interés o más bien perdieron financiación y se abandonaron los cambios planificados para la fortaleza principal finalmente 15 años después del final de la guerra civil este enorme dinosaurio militar fue dado de baja como instalación fue así que estuvo abandonado desde 1898 después de la primera guerra mundial prevaleció el interés por preservar los lugares de la historia y se eligió fort pulaski ahora en un estado deplorable con sus cementerios enterrados no fue hasta 1999 que las secciones del cementerio se encontraron a través de documentos antiguos y de la arqueología moderna de hecho se encontraron más de 600 cuerpos se dice que aquí cerca de 44 hombres de los 520 prisioneros murieron por falta de alimentos y artículos de primera necesidad además nunca obtuvieron justicia por el maltrato que sufrieron debido a la política federal de represalias es por eso que se habla de tres diferentes manifestaciones en este lugar la primera han sido visto todo tipo de servicios alrededor del fuerte y afuera de los terrenos circundantes así es entidades de soldados confederados paseándose en los largos campos del fuerte la segunda es que se han reportado una presencia invisible de pie cerca de los vivos innumerables veces lo más curioso es que esta presencia ha llamado a las personas por su nombre dicen también que en el lugar hay un sentimiento de enfermedad miedo desesperación y miseria que invade a las personas sensibles en ciertas partes de fort pulaski además orbes han sido captados de hecho hasta en películas en la década de 1980 se rodó la película glory en sabana un grupo de extras de soldados confederados vestidos con sus uniformes decidieron visitar fort pulaski de camino al set vaya sorpresa que se llevaron cuando un teniente confederado se les acercó y los reprendió por no saludarlo ellos por supuesto quedaron impresionados les ordenó que se pusieran en fila porque en cualquier momento podía ocurrir un ataque de la unión por supuesto estos falsos soldados lo hicieron para acompañar esta mejora y montar vaya un espectáculo para los demás visitantes sin embargo cuando se dieron la vuelta buscaron a este oficial este oficial que les daba órdenes simplemente desapareció ante sus ojos vaya lugar te recomiendo cinco castillos embrujados en europa poco conocidos y la búsqueda de la tumba del payaso richard bell en el panteón inglés no olvides suscribirte a nuestro canal de exploración las crónicas de gabo y darle like a este vídeo